¡Hola a todos familia! ¿Cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a un vídeo más en este canal. El día de hoy en este vídeo inauguraremos la sección análisis aeropuertos más icónicos de ecuador y lo haremos comenzando con uno de los aeropuertos más peligrosos difíciles y complicados de ecuador y el mundo en mi opinión tanto como para operaciones de línea aérea como para operaciones propias o generales estamos hablando del aeropuerto de nombre camilo poncenrique ubicado en la provincia de loja al sur del ecuador más específicamente en el cantón de nombre catamayo a una elevación de 4.000 pies o 1.220 metros al nivel medio del mar su identificativo o así y cao es sierra eco charlie alfa sierra designado a south america eco designado a ecuador y charlie alfa haciendo referencia a su ubicación catamayo este aeródromo comenzó a ser construido en el año 1956 y culminó su construcción en el año 1960 y llevaría el nombre del actual presidente en ese entonces camilo poncenrique hasta el año 2013 cuando este mismo aeródromo fue renovado cambiando su nombre al de ciudad de catamayo desde su construcción este aeródromo ha sido uno de los más difíciles peligrosos y complicados para todo tipo de operaciones debido a su ubicación a su altitud y al clima predominante de la zona además de los vientos además de que este aeródromo está dentro de la clasificación de aeródromos tipo charlie ya que es un aeropuerto controlado pero posee una pista de apenas mil ochocientos sesenta metros o seis mil cien pies de longitud y 30 metros de ancho además de una inclinación positiva de 1,90 por ciento para la pista 07 y de menos 1,90 por ciento negativo para la pista 25 debido a esto se agregan restricciones para las aeronaves que deseen despegar y aterrizar debido a la gradiente no posee radio ayudas como aproximación ILS ni tampoco tiene luces marcadas luminosas en la pista debido a esto este aeródromo no puede brindar servicio nocturno por lo que abre aproximadamente a las siete de la mañana y cierra a las seis de la tarde hora de ecuador o a las 23 Zulu universal time coordinated la única radio ayuda que pueden utilizar las tripulaciones pilotos para aproximarse a la pista es el NDB de Eloha Lima Oscar Yulit de frecuencia 414 y ésta se deberá hacer de forma completamente visual debido a las elevaciones muy cercanas a la pista a su vez las aeronaves únicamente podrán aterrizar por la pista 07 y en la aproximación final las aeronaves realizan un viraje escarpado que en ocasiones excederá los 45 grados de inclinación y todo esto mientras la aeronave desciende en picada todo para llegar a la pista ubicada a menos de 1.5 millas de distancia del punto en el cual se realiza el viraje final descendiendo aproximadamente de los 4.800 pies a 4.000 pies con un régimen de descenso de 750 pies por minuto a 900 pies por minuto por lo que para lograr llegar con la velocidad necesaria durante la aproximación las aeronaves del tipo Embraer Airbus o Boeing reducen su velocidad aproximadamente 3 a 5 nudos por encima de la velocidad de pérdida y durante la picada cortan completamente la potencia de los motores en aeronaves del tipo Embraer esta aproximación se realiza con flaps full y autobreaks en configuración media o high es decir que la máxima máximas máxima Gracias por ver el video. En aeronaves del tipo Airbus esta aproximación se realizará con flaps full y autobreaks en modo medium y con los spoilers armados. 1, 2. 1, 2. Terrain. 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 En aeronaves de tipo Boeing, esta aproximación se realizará con flaps fall y autobreaks en modo 4 o fall y spoilers armados. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!